El menú en 2% de chocolate De chocolate A ver A ver Un segundo A ver Congresión Audio Voicemeeter impact Entonces Todo lo que llega A ver Entra al stream Entra a la transmisión y decime si te escuchas a vos mismo Porque no se Me suena que si te vas a escuchar vos mismo Pero bueno no se como hacer ya Ya se me estan A vos dos veces Que? Escucho a vos dos veces Ah porque tengo que sorry Jejejejeje E, jejejeje Y, jejejeje A ver ahora ahora me vas a escuchar Ah no perdon, perdon, perdon Me querías escuchar contigo... Ahí entra al stream Habla a vos, a ver si te escuchas Ya entraste al stream Hey, Dios santo, ¿estás en el de YouTube? ¿Entraste al coso o no? ¿Escuchas? ¿Entraste a la transmisión o no? ¿Te escucho? ¿Sí o no? ¡Ew! ¡Ay, Dios santo! ¡Sí, te escucho! ¡No, que sí! Si me escuchas porque te estoy mirando. ¿Vos me escuchás a mí? Te escucho doble. Pero, a ver, si yo te pregunto. Si me escuchás una vez sola, respondeme. Me escucho dos veces, me escucho a mí y se mezcló todo. ¿Me escuchás ahora? ¿Me escuchás ahora? ¿Me escuchás ahora? Me escucho dos veces. ¿Cómo me escuchás? ¿Cómo me escuchás dos veces? Estoy escuchando. ¿Una vez? ¿O dos? ¿Te escuchás a vos misma? ¿Te escuchás a vos misma? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios santo! No es tan difícil una respuesta. Necesito nada más. Escucho cortada. O sea, no escucho toda la frase que te digo. A ver. ¿Cómo hago esta mierda? Dígase algo. Hola. Hola. A ver, decime cuántas veces te escuchás o no, o algo. Decime, tipo, si te escuchás a vos misma, si no te escuchás a vos misma, decime. O sea, necesito información para poder ver qué hago. Ya, ya fue. Sí, la verdad, mucho guiromo el pedo. Sí, me escucho. Te escuchás. O sea, ¿cómo hago esta mierda? Estoy probando un programa aparte y no me sirve. Dios santo, dos horas para esta porquería. Dos horas. Yo no puedo creer. Ya, 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 ya. Se rompió todo ahora. Ya, a favor. No, no, la verdad es mucho dolor de huevo esto. Literalmente es mucho dolor de huevo. Es como, no, no, no vale la pena. Tanto guirombo para que... Nunca streamee, o sea, como, dale, ese joder. Ahí está. Ahí está. Ahí ya dejé solo el cosa. No, 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 no vale la pena. No, no lo vale. Mucho quilombo, si alguien no lo sabe configurar por mi, listo. Si, googleé, estuve como desde las 5, desde las 6 de la tarde, estuve haciendo tanto poliotube y no me salió. Googleé, probé eso, probé otro, pero he tocado el sistema, pero no, no quiero tocar mucho, a ver si después cago algo. No, no, no. Bueno, ahora vamos a resolver esto juntos. Dime, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo allí hacer? Casi, yo creo que tengo que saltar ya uno, a ver si. Pero watch this, this, man. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! A ver si yo salto y... ... 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 Ok, esto va a esta dirección No, 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 no Ah, estas paredes, no sé si, como esto para volver a subir a ver. Ah, o sea, ahí va a subir seguramente, eso estoy seguro. Lo voy así, ahí estoy seguro que va a subir, para rebotar, y ese point, allá. Eso estoy 100% de seguridad. Ahí estoy. Voy a cojar ya. Eso es lo que va. La gana, ¿sabes? La gana. Entonces me como arro el cubo ese. La agarra en nuestro ano. No, 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 no. Es muy seguro que sí hago. Boing, 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 boing. Un poco, un poco, un poco, un poco, un poco. Un poco, un poco. Pepe, pepe, tipo, corta la vía, a ver si puedo, corta la vía, a ver si puedo, corta la vía, a ver si voy a poder llegar allí, y hacer dos, a ver si, bueno, ponele, o sea, ponele que es así, el tema es que yo necesito ir a agarrar el cubo primero, para, no, que hijo de puto me sacó todo el cubo. Se va ahí, más o menos así, ahí llevo allá, pero, o sea, yo te voy a agarrar ese cubo primero, ¿cómo llevas ahí?, esa es la pregunta, ahí abajo no creo que te van a ver, yo tengo que saltar desde este lugar, eso estoy seguro, el tema es, ahem, come on, that's the question, that's the question, the question, it's wow, it's wow, o sea, ¿cómo es que llevo ahí arriba, y hago un poing poing poing? Ay, ay no llegué, eehh, ¿dónde está el cubo?, el cubo está allá arriba, o sea, yo estoy seguramente sentado esa plataforma que está ahí, arriba y hago weeaaa, pfff, No sé cómo llegan ahí arriba, no sé si yo pinto ahí arriba, no sé si tengo que hacer ping, ping, no pasa No sé cómo, tío, cómo, 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 O sea, a ver, tal vez, tipo... No. Me metes a toda velocidad del portal y salís volando por la plataforma inclinada hacia arriba. Me metes a toda velocidad del portal. Yo casi. Pero el tema es cómo. O sea, me meto a toda velocidad de ahí. Puedes decir que sea algo ahí. Pum, pum, pum. Ah, mirá, verdad. Tenés razón. No sé cómo es. Puedes decir que es allí, a ver. Muy bien. Genial. Genial. Ya, no hay tenas para trabajar y hacer esto. Eh, acá no hacía falta de saltar así un saludo. No. No, no hay groups. No. No hay puntos de azul. Pero está todo vapor y como las leyes 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 leyes. No leyes leyes. Se lo subiera. Ah, es un partido. No hay puntos. Vale lo que hay. No hay puntos. Tenés razón. Lo hacemos. ¡Suscríbete! 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 Ok, 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 ok. ¡Scríbete! 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 Thank you! I can't believe that you've made. Thank you very much. for staggering you way through Aperture Science's Propulsion Gel testing. Usted ha hecho un gran contribución a la sociedad para un cambio, y por eso, la humanidad está agradecida. Si tuviste algún periódico, por favor pick them up ahora. No queremos los libros y los sticks flotando el edificio. Para muchos de ustedes, $60 es un desgraciado de venta, así que no vayas a gastar todo en... No sé, Carolyn, ¿qué compraron estas personas? ¿Tattered hats? ¿Beard? ¿Dirt? Ojalá se acusara, porque no tiene una opción de lo que hay que hacer. No, agarra todo. Agarra todo, tengo que usar un programa externo, pero no sé cómo es configurable, la verdad. Yo estuve un buen rato y es como que vayan todos a cagar, estaba... La verdad, era como recargoso. No tengo ni idea, y la solución es que decía que era así, pero... y proveerle. O sea, tengo que usar un sonido, tipo uno por un programa, para capturar un sonido y un programa para capturar otro Y después lo usaba un programa recién para capturar el sonido del juego, ¿sí? Y ponían que él, le ponían al que transmitía Que solo agarre ese programa Y a vos te ponía los parlantes normales Pero no funcionaba, decía que iba a funcionar y no funcionaba una goma Así que me cansé y iba a tener otra escala Simplemente Pero ahora no tengo nada más feliz y no tengo ni ganas de ponerme 3 horas mientras estoy descansando Si tuviera un día despedido, sí Como ahora Pero la verdad es que me canso, eso Está bien, me cansé No, 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 no ¿Qué? Carolyn, Carolyn, Carolyn ¿Por qué sé esta mujer? ¿Habré la mató? ¿O...? Oh, Dios mío Mira, estás haciendo un gran trabajo ¿Puedes manejar las cosas por una vez? No, no, sabes que, o sea, es demasiado complicado ahí, es como en el barrio, no en el barrio, no sé Amor, quiero jugar nada más, es lo que quiero, o sea, es lo que pasa, es lo que voy a ver Vamos a ir porque hay una caja de aeronave. Y que es parte de aquí, va, deja de llorar, es una gran cajera, es una gran cajera, es una gran cajera, no puedes hacer nada, no puedes hacer nada, es una gran cajera, es una gran cajera, es una gran cajera que Gracias por ver el video. 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 Gracias. Acá ya recuerda esto, amor. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo que también? No, esto no creo que se ha ido a mover las paredes. Después tenemos que recorrer. Gracias. 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 For God's sake. Your boxes. With legs. It's literally your only purpose. Walking onto buttons. How can you not do the one thing you designed for? Try to get us down there. I'll hit him with a paradox. Warmer. Warmer. Boiling hot. Boil- Okay. Colder. Colder. Ice cold. You're arctic, man. You're very cold. Very, very, very cold. Look. Just get on the button. Oh, that's funny, is it? Oh, it's funny, because we've been at this for 12 hours, and you haven't solved it either, I don't know why you're laughing. You've got one hour. Solve it. I'm sorry, sir. I got one hour. Solve it. Don't do it, sir. Solve this puzzle for him. When he comes back, I'll hit him with a paradox. Hey, moron. Oh, hello. All right, paradox time. This sentence is false. Um, true. I'll go true. Yeah, that was easy. I'll be honest, I might have heard that one before, though. Sort of cheating. It's a paradox. There is no answer. Look, this place is going to blow up if I don't get back in my body. Uh, false. I'll go false. Explosion imminent. Evaculate the facility immediately. Hold on, I thought I'd fix that. Warning, reactor core is critical. There, fixed. Hey, it is great seeing you guys again. Seriously, it turns out I'm a lift pick short on test subjects right now, so this works out perfect. And off we go. You have no idea what it's like in this body. I have to test all the time, or I get this, this itch, you know? It must be hardwired into the system or something. Oh, but I tell you, when I do test, oh, man alive, nothing feels better. It's just, oh, that's why I've got to test, that's why I've got to test. Uh-oh. So, you're going to test, and I'm going to watch. And everything is going to be just. Warning, core overheating. Nuclear meltdown, give out. I think we're in trouble. Designed this test myself. It's a little bit difficult. You'll notice the moat area there. Very deadly. Extremely dangerous. Eventually. It's not in the moment, but I'm working on it. Still working on it. Oh, yes. Oh, well done. Oh, that's tremendous. I'm here. You're not done yet, are you? Still got to get through the door. Need to get through the door there. Oh, that felt really good. Oh, here's an idea. Since making tests is so difficult, why don't you just keep solving this test? So, what? And I can just, like, watch you solve it. Yeah, that sounds much easier. Here we go. Now, do it again. Well, uh, let's see. Come on, you've already solved it. And nothing. All right, can't blame me for trying. Okay, new tests. New tests. Got to be some tests around here somewhere. Oh, here we go. All right, so my paradox idea didn't work. And it almost killed me. Luckily, by the looks of things, he knows as much about test building as he does about logical contradictions. It shouldn't be hard to stay alive long enough to find him. It's all right. Everything's good. I just invented some more tests. Not entirely. Not entirely. Look at the word test there on the wall. That's brand new. What the fuck? What the fuck? That's right. What the fuck? What the fuck? No, 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 no ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Oh wow! ¡Bien hecho! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Ah tarde! ¡Ah ya! ¡Ah ya! ¡A las 11! ¿Para qué? ¡Ah! ¡Por el tema de almorcer! ¡No, no! ¡A las 11! ¡A las 11! ¡Vengo frío! ¡Vengo frío! ¡Made this test myself! Out of smaller tests That I found, lying around Jammed them all together Buttons, it's got funnels Bottomless pits are involved It's got it all, it's got it all I have to do dynamite It's got the damage Ey yo! How did you figure it out? Hey yo! Hmmm... Oh, shit. No, 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 no. Y lo pensando o que... Ya. Yo. No te lo digo, cago. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el portal ahí? Ehhh... Buena pregunta, ¿cómo hago? Testé a mí mismo de los pequeños testes, que hay que escondido. Los botones, los funnels, botones que están involucrados. Tiene todo. Tiene todo el dynamite. Si desactivas el azul, no hay portal. Si desactivas el violeta, no hay portal. Quizás no hay portal como la vea. Uhhh... Si no hay portal, no hay portal. No hay portal. Si yo activo esto. Si yo activo cualquiera de las dos, no hay portal. No, es el otro. ¡No, es el azul! Si yo activo... Ay, me olvidaron el botón del color. Si yo activo el cosa, no hay portal. Ok, ya lo oí. Ok, ya lo oí. Solo es naranja. Solo es naranja. No hay portal. No hay portal. No hay portal. No hay portal. Tienega. Algo da. Ah, no... ¡XVÍTETE! No, 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 no. Oh, yes. Well done. Thanks. All we had to do was pull that lever. Oh, no. You pressed the... I know we're in a lot of trouble and probably about to die. But that was worth it. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En la C-c-c-c-c Máta Máta Es un buen amigo Aquí ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa si yo no hago esto? No tengo que hacer esto Voy a hacer esto No sé si, no tengo nada No tengo que hacer esto ¿Qué pasa si yo no tengo? No, no, no hay nada No, no hay nada ¿Qué pasa si me queda? Chimé, chimé, chimé Estúpido Ves tampoco si se arrope como pato yo, o sea Puedo probar, pero es como... Es medio morita parece Vamos a ver, no estamos los... los tracks No Nada Alguien está en la puerta Es bueno saberlo Es bueno saber que no pasa absolutamente nada con esa tos ahí A ver, pop Ay, que es eso, pará Se había abierto recién ¿Qué es eso, como honesta? No siebie Agra No Nada No ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.